de día lunes, que tengan una semana hermosa también, les deseamos lo mejor, cuídense mucho, síganos en redes sociales, arroba Blue Maybe oficial es mi cuenta, arroba DJ guión bajo raza, es la de mi compañerito, y arroba Radio Carolina, por supuesto. Sigan en sintonía, eh, Mari, le mandamos un abrazo enorme a nuestro compañero Víctor Aranda. Lo queremos mucho. De parte de Carolina y todos los malportados. De verdad, no hay un, no hay palabras para un momento así, pero solo entregarle amor y por supuesto nuestras mejores vibras, ¿Ya? Hasta mañana. Hasta mañana, mi gente. Chao, chao, chao. Dice mi mamá que escuches Comunidad Quereraine todos los días. Es Comunidad Carolina, solo por la más prendida. Este bloque de Comunidad Carolina fue presentado por Credelio, comprimido, garrapaticida, y pulguicida para perros. Universidad Bernardo Higgins, adscrita a gratuidad. Admisión veinte veintitrés y dermosolares en Cruz Verde. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de treinta y dos años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio, y comprometidos con el medio ambiente. Ven y evoluciona junto a la UBO, adscrita a gratuidad y acreditada por cuatro años. Admisión dos mil veintitrés. UBO, evolución universitaria. El mejor amigo del hombre no tiene tiempo para rascarse, por eso elige credelio, protección segura por treinta días contra pulgas y garrapatas, masticable y sabroso para el más cariñoso, elige credelio y cuídalo. El mejor amigo del hombre no tiene tiempo para rascarse, por eso elige credelio. ¿Estará bien un factor solar con micropigmentos para Nicolás? ¿Qué será primero? ¿El bloqueador solar o la crema hidratante? Porque cada piel es única, en Cruz Verde tienes dermoconsejeras para ayudarte siempre. Somos especialistas en la salud de tu piel. Nos extendimos Dermoseil hasta el veintitrés de noviembre. Aprovecha en todos nuestros locales sesenta por ciento de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados Eucerin, Isdin y Bioderma. Misma marca de igual o menor valor o un treinta por punto de descuento en cruzverde punto com para todos los socios del club. Bases y condiciones en cruzverde punto com. Esta es la hora en Carolina. Una presentación de McDonald's. Cuatro de la tarde. Cincuenta y seis minutos. El once perfecto está aquí. Tus McNuggets por diez ahora con uno más. Ahora son once McNuggets para completar el equipo. En McDonald's está tu once ideal. Tus McNuggets por diez ahora con uno más. Sí, once McNuggets. ¿Qué esperas para disfrutarlos? Para papapa. Los cambios nos enseñaron que todo puede ser flexible, incluso la forma de aprender. Por eso mi futuro comienza en AYEP, con noventa y seis carreras técnicas y profesionales, veinticinco sedes a nivel nacional, más de siete formatos de estudio que se adaptan a mi realidad y con la oportunidad de que reconozcan mis aprendizajes previos. Tu futuro es flexible y comienza hoy en AYEP, institución acreditada por cinco años, con cincuenta y siete años de calidad académica. Para más información, acércate a una de nuestras sedes, módulos de atención, o en admisión punto AYEP punto CL. Ya, aquí vamos. Precaución, camino difícil en cien metros, curva pronunciada para entrar al bosque, alerta de ríos y caminos de piedras, peligro de lluvias torrenciales, ha llegado a su destino. Con Neumáticos Hankook, puedes llegar donde tú quieras. Sorpréndete con su rendimiento, confort y seguridad. Encuéntranos en nuestros puntos de venta, en Autoplanet, Derco Center, Sodimac, y nuestros talleres asociados. Visítanos en Hankookneumáticos punto CL y en redes sociales. Hankook, auspiciador oficial del Real Madrid. Llegó el día para demostrar tus habilidades y conocimientos. Pruebas de acceso a la educación superior PAES dos mil veintitrés. Este veintiocho, veintinueve, y treinta de noviembre podrás rendir las pruebas para postular al proceso de admisión dos mil veintitrés. Revisa tu local de rendición desde las nueve AM del sábado veintiséis de noviembre. Más información en acceso punto mineduc punto CL y demre punto CL. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Todos buscamos un lugar en el mundo. Y en Duoc UC tenemos la misión de ayudarte a encontrarlo. Si tu lugar es ayudando a futuras generaciones, existe un lugar que te apoya con toda la tecnología para que sea posible. O si tu lugar es creando un mundo más verde, hay un lugar con carreras sustentables que te ayudará a lograrlo. Duoc UC, encuentra tu lugar en el mundo. Admisión dos mil veintitrés, gratuidad y máxima acreditación. Conoce las carreras y postula en duocuc.cl slash admisión. Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro. Aburrido de los mismos inicios de semana, ya no más, porque a Carl's Junior llegó la Big Cheese Duo. Disfruta de lunes a miércoles de dos combos Big Cheese Burger por solo diez mil novecientos noventa pesos. No lo puedes dejar pasar. Válido para compras en tienda. Carl's Junior, eat like you mean it. Somos ferretería piña hermanos, con más de treinta y cinco años en Santiago. Hicimos desde oficio una vocación, porque ser ferretero no es solo atender, es asesorar, escuchar, y empatizar, ayudar a nuestros vecinos y amigos del mismo barrio, donde compartimos un vínculo de años, una historia de generaciones, en ferretería piña hermanos, estamos al servicio de todos nuestros clientes. MTS, ferreteros de verdad. La ciudad se disfruta con deporte, alegría y mucho color. Participa en la corrida familiar Santiago Color y vive un evento completamente gratuito este domingo veintisiete de noviembre, frente al GAM. Los primeros cinco mil inscritos e inscritas recibirán chip y una polera del evento. La corrida familiar Santiago Color tiene distancias de dos coma cinco K, cinco K, y diez K. Te esperamos desde las ocho de la mañana. Asegura tu cupo e inscríbete en IND punto CL. Organiza Instituto Nacional de Deportes, colabora, Gobierno Regional Metropolitano, Ministerio del Deporte, y Santiago dos mil veintitrés. Te esperamos en Easton Outlet Mall, con las mejores marcas a los precios más bajos. No, no, para, para, un poco más bajo, ¿ya? Ok. Te esperamos en Easton Outlet Mall, con las mejores marcas a los precios más bajos. No, corten, corten, un poco más bajo. ¿Ya? Eh, te esperamos en Easton Outlet Mall. No, aún más bajo. Ok. Te esperamos en Easton Outlet Mall, con las mejores marcas a los precios más bajos. Nike, Adidas, Puma, Tommy, Yes, Cology, Rosen, Canon, The North Face, Lacoste, y muchas más te esperan con hasta un setenta por ciento de descuento. Fena Easton Outlet Mall, Ruta Cinco Norte, Salida San Ignacio. Perfecto. Radio Carolina, es parte de Megamedia Radios, que integran también Radios Infinita, Tiempo, Romántica, y Disney. Radio Carolina, la más prendida. Yo escucho Carolina. Carolina. La más prendida. ¡Woo! ¡Halo! ¡Ángela Radios! ¡Halo! ¡Hola, Rosita! ¡Ay, qué tabuela la música! Este es el taller. ¡Ya escucho Carolina! ¡La más prendida! Este bloque del pegado en el taco es presentado por Novo Tears, de Laboratorio Zaval. Mol Marina, ahora está online, en marinaonline.cl. En Inacap, impulsamos la transformación. Y en Uno Salud Dental, obtén tu diagnóstico dental y radiografías por solo quince mil pesos. Aranda y Solorzin, es otro día más. Aranda y Solorzin, su estilo es especial. Aranda y Solorzin, diversión total. Aranda y Solorzin. Aquí comienza el show de la tarde. Aranda y Solorzin. Es pegado en el taco dos mil veintidós. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Por acá el Pelado Rodrigo. Junto a Bolsita de Té. Bolsita de Té, Pelado Rodrigo. Nos vamos a acompañar esta tarde. No es él sacando la vuelta. Es pegado en el taco, cabros. Sí, sí, cabros. Vamos a estar nosotros hasta las veinte horas con mucho calor. Vamos a estar reemplazando el día de hoy a los muchachos. Les enviamos un cariñoso abrazo. Aranda y también a Solorzin. Y durante estas tres horitas vamos a estar nosotros aquí con la fresquita. Con la fresquita porque no se viene, pero qué bien. Y hermano, mañana, martes, se espera que en el Valle de la Concagua, por ejemplo, lleguen a marcar casi treinta y siete grados. Treinta y siete grados. Y en Santiago mañana vamos a tener treinta y cinco grados. Así que a prepararse porque se viene una jornada muy calurosa el día de hoy también. Vamos a estar refrescando hasta las veinte horas el horario de los guatones aquí en Carolina. Así que todo el mundo bienvenido. Ya estamos listos, cabrón. Aquí arranca. Estamos listos. Señoras y señores, bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo escucho Carolina.